No estoy muerta, señora Francesca. Estoy viva. Mamá. Yo haría cualquier cosa para usted. Pero eso de profanar una tumba... Te rompiste la lápida. Te voy a ayudar. No, no, no. Yo puedo solo. ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? ¡Madame! ¡Alto! ¡Disparo! ¡Madame Patita! ¿Para qué te quiero? La señora Frida vino a ofrecerme el cargo de vicepresidenta de Patrick Redder Foundation. Vamos a llevar ayuda a los más necesitados de todo el mundo. Va a ser increíble. Muy bien, ¿ah? Está bien, está bien. Pero primero te casas y después que venga todo lo de la Foundation. ¿Te vas a casar? El caso de tu esposo y de su familia debe ser conocido como una injusticia, que es exactamente lo que ha pasado. Está bien, Antonio. Yo confío en tu criterio. Por favor, pónganse cómodos. Ya conocés a ella, Nina. Hola. Quisiera poder entrevistarlos juntos. Necesito que ambos me cuenten el caso. El punto de vista legal y el de la esposa. No hay ningún problema. El abogaducho es así, pintón. ¿Está parado? No, no. No, pero... Usa terno, ¿no? Tiene, 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 tiene su parecido y... Anda bien peinado. Parece un tipo inteligente, pe. Uy, ya fuiste, ya. No, no, no. ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡No me estoy inseguro! ¡No, pero... Sorrino, Sorrino! Hola, Rubí. ¿Qué cosa? ¡Vamos para allá! Sí. ¿Cómo van a hacer eso con... Charo. Ha ocurrido algo terrible. ¿Qué cosa? Han profanado la tumba de la Grace. ¿Profanado? ¿A qué te refieres con eso? Alguien entró al camposanto en la noche donde descansa la Grace y no sé qué cosa le hicieron a su tumbita. A la tumba de mi hijita. ¿Pero qué cosa? No sé, Charo. No sé, hay gente mala con ideas locas. ¿Qué han hecho? ¿A qué te refieres? No me hicieron exactamente, Charo. Yo también estoy nerviosa. ¡No, directamente al cementerio! En este momento tengo que averiguar qué ha pasado. Pero, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Pero qué pasó, hijita? ¿Qué pasa? Alguien intentó profanar la tumba de la Grace. ¿Cómo? Algún miserable que no respete el dolor ajeno. Madona. Lo de anoche nunca ocurrió, Peter. Ni una palabra. Pero, ¿cómo va a descansar en paz o alma si hace semejante barbaridad? Por eso tengo que ir al cementerio y arreglar el desastre que esos desgraciados hicieron. Mi palomita. No, papito. Tranquilo. Mi mamita está descansando muy bien en su pirámide. Mi palomita me dijo que la Gracecita no estaba con ella. Miel, Ignacio. Viniste por mí. No, Rubí, te equivocas. No vine por ti. Vine por mí. No entiendo. ¿No te acuerdas cómo me rechazaste? Traté de prevenirte de Ángel Gaviria y tú me trataste como un perro. Miel, Ignacio, yo no tenía idea. No te interesaba que era diferente. Lo único que querías era trepar lo más alto posible y lo lograste. Pero que fácil sube, fácil se cae. Yo sube con Ángel por despecho. Pero, pero yo soy enamorada de ti. Yo sigo enamorada de ti. Interés y despecho no es lo mismo. Está bien. Está bien. Yo me dejé seducir por las cosas que me daba Ángel y tú me habías rechazado, Miel, Ignacio, pero, pero tú apareciste cuando yo ya estaba con él. Rubí, yo te rechacé porque tú me dejaste plantado en la iglesia y además estabas coludida con Claudia. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. pero yo todavía te amo. Mil, Ignacio. ¿Te vas a casar? ¿Tan pronto? ¿Y el respeto por la memoria de mi hijo? Deberías de guardar luto por él. Muy bien, ahora sí pides respeto, ¿no? Y antes hacías lo imposible para que tu hijo no se casara con mi Shirley, para que se quedara sola como un hongo. No, Fredita, te recuerdo que por tu culpa tu hijo se fue para el otro barrio, ¿ah? Así que mi Shirley no tiene por qué seguir sufriendo más. Ya pasó la página. No, no, no. ¿Qué tal roncha la tuya? Mira, estoy confirmando que ustedes estaban detrás de mi hijo por interés. Jamás vas a ser la vicepresidenta de mi fundación. Estuve a punto de cometer una estupidez hasta nunca. No, no, no. Chao, oye, anda nomás, oye. Shirley, por favor, Shirley, déjala, déjala aquí, le interesa esa guachafería de la foundation ni nada. Tú te vas a casar con un chico rico, heredero, de buena familia, ah, un gran candidato, por favor, y tú vas a ser feliz, punto. Señora Frida se fue muy molesta. ¿Qué le hicieron? Ah, le cantamos sus cuatro verdades. ¿Qué tal raza? ¿Qué quiere que mi hija se quede a vestir santos? No, es que verdad, yo debí seguir guardándole el luto a Patrick. ¡Debí seguir guardándole el luto a Patrick! Shirley, no, por favor, ¿ves? Ya está fría, ya me la alteró. ¿Y tú qué haces aquí tan temprano? Eh, eh, vine a verte, te extrañaba mucho, reinita. Ah, sí, Juan. Ya, muévete nomás, oye, ¡Chirle! cálmate, no te comas mi chupa. Yo siempre converso con mi palomita en mis sueños, pero en el penal tuve un sueño muy extraño, tan extraño que no parecía un sueño. parecía como si estuviese hablando con ella, de verdad, como estoy hablando ahora con ustedes. Le pregunté por Greisicita y me dijo que no estaba ahí. ¿Ahí? Ahí es el cielo. Pero Greisicita no estaba ahí. Seguramente que su almita todavía no descansa en paz. Papito, es muy lindo que sueñes con mi mamita, pero... Pero los sueños, sueños son, no le hagan caso. Oye, Gilberto, deja de estar molestando con tus cosas a Charo, ¿sí? Yo creo que la Greisicita no está con mi palomita. Su alma está todavía entre nosotros. Más aún ahora que han intentado profanar su tumba. No mezcles una cosa con la otra. Lo que han intentado hacer es un acto delictivo y ojalá agarren a esos vándanos. Pues... Ángel Gaviria casi me mata y a ti no te importó. Ahora tienes lo que te mereces, Rufina Sánchez Guamán. Disfrutaste la fortuna de un narcotraficante. Te creías la reina del mundo. Y ahora mírate. No tienes nada. No eres más que una pobre sin nadie que la ayude. Miguel Ignacio. Por favor. Ayúdame a salir de aquí. Te lo suplico. Yo sé que todavía me quiere. Por favor. No me toques. ¡No me toques! Por favor, ayúdame. Por favor. Solo vine para que sepa que yo siempre triunfo. Ahora tienes lo que te mereces. ¡Púdrele! Ayúdame, por favor, por favor. Ayúdame a salir de aquí, Miguel Ignacio. que me miras. Ayúdame, que me miras. a salir de indiferentes, a tu calor, a tu mirada, si quieres. Tu mirada mata, tu sonrisa quema, tu amor marea, virtualmente llena. Tu mirada mata, tu sonrisa quema, tu sonrisa quema, hijita. Hijita, por favor. Mira, la Frida es como el perro del hortelano. No come ni deja comer. Como se le ha muerto el hijo, ella quiere que todos andemos como muertos vivientes. Y no es así, pues, hijita. No. No.